¡Suscríbete al canal! 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 joven por tanto tiempo de ocupaciones, esta es la grandeza de la vida, esto es lo que podríamos nosotros de alguna forma volver a vivir, ser como niños y vemos por ejemplo aquí que dos amigos y medio después de mucho tiempo de no haberse visto se vuelven a reencontrar y aquí dos años y medio sin verse. ¿Y qué te parece? Miren el amor, la forma en que se abrazan, se quieren y se apapachan. Dos pequeñas niñas que durante la pandemia dejaron de verse. Y este abuelito como ven se va a aventar un gran clavado, ¿verdad? A los 102 años de edad. ¿Qué tal el amor en las personas? ¿Verdad? Todavía miren cómo se demuestran el cariño y el amor un par de viejitos que están más jóvenes que ustedes y que yo. Esto lo hemos vuelto a repetir de una semana a otra porque nos lo pidieron algunas religiosas, así que con mucho gusto donada lo ha vuelto a repetir para ustedes. Este policía que iba a apuntar estos por estar tocando la calle pidiendo dinero, se pone a cantar con ellos como lo pueden ver ustedes. Y este que enseñó a su perro que le abrazara, ahora se arrepiente, miren nomás, el perro le brinca, le cae, lo golpea, le pega, lo tira a la alberca, pero bueno, quería que su perro. Este es de los más hermosos, una abuela que tenía sus sueños desde siempre ir a Disneyland y no tenía los recursos, le quitan los lentes y ahora sí abre los ojos frente al parque de Disney. Una señora, una abuela de más de 73 años de edad que llegó a disfrutar una vez más el parque de diversiones de Disney. Van viendo con qué pequeños detalles, podemos dar alegría y no se requiere mucho dinero, puede ser una carta, puede ser la alegría, puede ser el decir estoy contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. Vean esta pobre abuelita, disfrutando ahí en el small world, de alguna forma lo que puede vivir un ser humano con la alegría y un poco de coraje y amor por decirle te quiero mucho, quiero transmitirte lo mejor de mí para ti. Llenemos de vida a los demás, compartamos de amor y llenemos de amor a todos los que nos rodean de una forma muy especial. Y bueno, aquí la novia le entrega un regalo a este muchacho que está de negro y van a ver qué es lo que le regaló. Se emociona tanto y se pone a llorar, ¿por qué? Porque su novia le regaló grabado en esa piedra, en ese cristal, la imagen de su mejor amigo, su cachorro que acababa de morir. Y miren nada más con qué alegría, dentro de todo, esta novia le pudo llevar esto para recordar algo que nunca se le iba a olvidar. Miren nada más, en tu amadísima memoria, el perrito que le acompañó durante muchísimo tiempo. Y bueno, qué caballeros es este señor, ahora ni siquiera queremos ceder el lugar, el asiento, una persona anciana, un adulto mayor. No queremos ceder el lugar a un sacerdote, una monja, y esto hasta la camisa se quitó, y este es uno de los más suaves también. ¿Cuántos años esta pobre mamá, 15 años sin ver a sus hijos y llega a los Estados Unidos finalmente? Y vean la alegría, podemos transmitir amor todavía a nuestros seres queridos, en medio de este mundo de odio, de rencor, de guerras, de asesinatos, de homicidios. ¿Cuántas veces yo mismo les he dicho, ya no vean televisión, apáguenla. Vean programas como este de Mechugoria con Carlos Manero Cano, no por mí, sino que les transmitan paz, esperanza, amor, que nos llenen de misericordia una vez más, y que podamos retomar el mundo, sembrando lleno de luz para todos, para poder entrar al corazón de María. ¿Con qué poquito podemos dar alegría y amor a los demás, verdad? Miren nada más, un abrazo. ¿Cuánto vale el abrazo de una madre que no vio a sus hijos hace 15 años? Y esta, en medio del COVID, se pone sus patines, y se pone a organizar un coro a las niñas que están viendo en ese momento. Vean la alegría en el corazón de esas niñas cantando en ese momento. Esa es alegría, esa es ganas de transmitir alegría. Y, ganas de vivir a todos los que nos rodean de alguna forma, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen, somos desafinados y sabemos cantar abajo de la regadera. Y aquí un cartero que tenía tantos problemas con los perros, que se dedicó a ganarse a sus mejores amigos, a sus perros, para que no lo corretearan. Les habla por su nombre, ¿verdad? Cada vez que el perro sale, les da galletas, les platica, se simplifica la vida. Fíjense, un cartero, que pudiera hacer de mal modo su trabajo, ¿verdad? Lo disfruta, ¿cómo? Galletas, a los perros, les platica, no me muerdas, voy a estar contigo, voy a dejar estos paquetes. Eso es lo que estamos esperando todos. Gente que nos facilite la vida y no nos la complique. Gente honesta, que nos pueda dar una forma, dar lo mejor de nosotros. Miren este perro pachorrudo, y otro perro esperando por ahí, al cartero, ya con alegría. Hasta un perro nos puede transmitir, no es amor, es instinto. Y aquí, un papá que no podía caminar durante mucho tiempo y tuvo que practicar durante meses para poder entrar caminando lo poquito que pudo, los primeros pasos, después de estar casi paralítico mucho tiempo. Pero vean la alegría de la novia, y sobre todo vean la alegría del novio. Las lágrimas que van a rodar en la cara del novio en este momento, para que entendamos cómo podemos transmitir amor, esperanza a todos los que nos rodean de una forma tan especial. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos vencer por la edad, por la enfermedad, por los problemas? Y en lugar de transmitir alegría y esperanza, transmitimos rencor, tristeza, soledad, y la gente en lugar de acercarnos, se aleja más y más de nosotros cada vez. Aquí hasta las lágrimas se va a limpiar este canijo, como pueden ver ustedes. Esta muchacha quería aprender, en este momento, quería aprender a andar en bicicleta, y le compraron su bicicleta y le enseñaron a sus mejores amigas a andar en bicicleta. Hablar alegría a los demás sin esperar nada, nada, nada. Y bueno, en lo que estamos viendo, estas imágenes tan hermosas, entramos directamente al siguiente tema, que es un tema muy importante, y ojalá no se lo pierdan, que se llama Peligros y tentaciones a las que se enfrenta un sacerdote. La codicia por el dinero, que fue un tema dado por un sacerdote en Međugorje, a todos sus hermanos sacerdotes, a sus colegas, diciendo cuál es el remedio para evitarlo. ¿Saben cuál es el remedio para evitar la codicia por el dinero de un sacerdote? ¿Saben cuál es? La confesión. Así que vamos a entrar directamente de lleno en este momento, directándonos aquí con Don Adán, a ese tema, que lo dimos en dos partes. Pero pongan mucha atención, porque no nada más es para los sacerdotes, es para todos, la codicia por los bienes, por el dinero, que puede echar a perder a un sacerdote o a cualquiera de nosotros. Así que corre video Don Adán en este momento. Adelante. Seguimos de lleno. Gracias por ver el video.